Esta segunda etapa que pretendemos impulsar con este proyecto de ley permitirá la explotación de aguas subterráneas en los valles Jequetepeque y Saña y la utilización de los recursos hídricos superficiales de la cuenca Saña y el intervalle Saña-Jequetepeque. Señor Presidente, venimos esperando 32 años después de la primera etapa para la ejecución de la segunda del proyecto especial Jequetepeque-Saña. Una buena noticia para la agricultura y es que el proyecto iniciado por el congresista Luis Yica tuvo luz verde en el Parlamento donde declararon de necesidad pública e interés nacional la ejecución de la segunda etapa del proyecto especial Jequetepeque-Saña. Recientemente a raíz del paro agrario el Presidente de la República reconoció que la agricultura está algo olvidado y nosotros creemos que la única forma de sacarla del olvido es haciendo obras y obras importantes como la segunda etapa del proyecto Jequetepeque-Saña que van a permitirnos recuperar nuestra agricultura regional. Quiero dejar claramente establecido que este proyecto de ley es una norma declarativa que no invade competencias del Poder Ejecutivo pero que reconoce de necesidad pública y de interés nacional seguir haciendo grandes el desarrollo de nuestro potencial agropecuario. La finalidad de esta iniciativa es promover el desarrollo agrícola en los valles del departamento de Lambayeque a través del mejoramiento del riego y la incorporación de potenciales tierras agrícolas disponibles para el desarrollo de la agricultura.